Soy Lorena González, tengo 32 años, soy uruguaya y juego de zaguera. Comencé a los 13 años a jugar al fútbol. Pasé por Arachanas, Colón y Gremi. Estuve en la selección mayor, sub-17, sub-20 y absoluto. Tengo cuatro títulos uruguayos con Colón y cuarto puesto de Libertadores. Participé en cuatro Libertadores con Colón también. Está muy bonito. Ya he jugado de zaguera, mediocampista, lateral y con la selección también, zaguera, lateral. Gusto más de jugar de zaguera. Me identifico más con Gremio por la fuerza, por la voluntad, lo rudo, digamos, que somos los uruguayos más de poder. Es cuando Patricia llamó para mí para volver a estar en el gremio. Quedé muy feliz, esperando. Después pasó todo esto de la pandemia, que estaba todo trancado, fronteras, todo. Esperando el momento y cuando se dio para volver, muy feliz de volver a estar aquí nuevamente, de poder vestir esta camisa tan linda. Y estoy muy feliz de estar aquí nuevamente y espero dar lo mejor de mí, dejarlos contentos con mi actitud dentro del campo. Torcida Tricolor. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. y espero daré lo mejor de mí por esa camisa aquí. Hola, torcida gremista. Soy Lorena González. Estoy de nuevo en Gremio. Soy uruguaya, zaguera. Soy Lorena González. Soy Lorena González. Soy Lorena González. Soy Lorena González.